Hola, mis queridos amigos. Les saluda su amiga María Laria. Quiero hacerles una invitación muy especial. El presidente de Lejallia Miami Lakes Republican Club, que es el pastor Juan J. Barek, los invita a la reunión mensual de Lejallia Miami Lakes Republican Club y es este martes 10 de marzo a las 7 de la noche en el delicioso restaurante italiano Trattoria Pampers Chef. La dirección 7347 Miami Lakes Drive. Solamente 20 dólares por la cena completa. Es a las 7 de la noche este martes, pero las puertas abrirán para que usted vaya tomando asiento a eso de las 6.30. El orador, el keynote speaker, nada más y nada menos que el alcalde Tomás ha regalado. Así que si quieren reservar, todo lo que tienen que hacer es llamar a este número 772-323-0351. Repito, 772-323-0351. Es solamente 20 dólares. Todo lo que tienen que hacer para pagar. Aquí está el link, pero se lo voy a leer si es más fácil. Repito, 772-323-0351. Es solamente 20 dólares por la cena. The Hialeah Miami Lakes Republican Club. Pastor Juan J. Barak invites you cordially to the monthly meeting of the Hialeah Miami Lakes Republican Club this Tuesday, March 10th at 7 p.m. The doors will open at 6.30 for open seating. And then we'll have our keynote speaker start promptly at 7 p.m., who's going to be the mayor Tomás Regalado. So he's going to talk about politics, about life, about our Christian faith, everything. So all you have to do is RSVP at 772-323-0351. I repeat, 772-323-0351. Full course dinner, only 20 dollars. I'm going to be there. So I'll see you there this Tuesday, March 10th. Así que los vemos este martes a las 7 de la noche. El teléfono, 772-323-0351. La reunión mensual del Hialeah Miami Lakes Republican Club. Con el keynote speaker, el orador Tomás Regalado. Allí los veo. ¡Gracias! ¡Gracias!